Bienvenidos a un tutorial más de Cripto Noticias, mi nombre es Miguel Arroyo y en esta ocasión les enseñaré cómo utilizar el portal de intercambio LocalBitcoin. Para comenzar vamos a entender un poco qué es LocalBitcoin. LocalBitcoin es una plataforma de intercambio peer-to-peer que funciona actualmente en más de 240 países. LocalBitcoin sirve como intermediario para proteger los fondos que se están intercambiando. Esto ayuda bastante a la seguridad y posee también un sistema de reputación de usuarios como ocurre en mercados virtuales como es Amazon o MercadoLibre. Esto permite aumentar la confianza sobre una persona a la cual realizaremos una transacción. Para comenzar a utilizar la plataforma lo primero que debemos hacer es crearnos una cuenta. Para ello podemos hacer clic sobre el registre aquí, en este icono verde o en el menú superior. Aquí vamos a llenar este pequeño formulario, no muy complicado. Vamos a colocar un nombre de usuario, email, contraseña. En contraseña tenemos que tomar en cuenta que mientras más complicada sea nuestra contraseña, mucho mejor. Recordemos que estamos interactuando con dinero. Es decir, que coloquemos una contraseña fuerte combinando mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, letras, números, entre otros. Confirmamos el cacho y hacemos clic en registrar. Cuando hagamos clic de acá, se nos enviará un correo que debemos confirmarlo para que nuestra cuenta quede activa. Una vez hayamos confirmado el correo, ya tendremos nuestra cuenta lista, como ven acá, para comenzar a comprar y vender Bitcoin. Ya con nuestra cuenta o correo verificado, podemos comenzar a comprar, no hay ningún problema. Pero por lo general, la mayoría de los usuarios, para evitar complicaciones legales, piden una cierta cantidad de verificaciones que posee LocalBitcoin, como es la verificación de identidad y la verificación de número de teléfono. Para verificar, vamos a hacer clic sobre el menú de nuestra cuenta. Haremos clic en Edit Profile. Bajaremos hasta encontrarnos. Podemos hacer clic acá en verificación. Y nos encontraremos con el apartado acá de verificación. Aquí podemos verificar nuestro número de teléfono, donde ingresaremos nuestro número de teléfono personal. Y se nos enviará un código único que deberemos verificar posteriormente. Y también podemos verificar la identidad. Aquí deberemos ingresar un documento de identidad. Puede ser pasaporte o cédula de identidad o ID. Que cumpla con estos requerimientos que nos pide LocalBitcoin. Una vez tengamos el documento, podremos iniciar el proceso y iniciar verificación. Bien, una vez ya tengamos todo verificado, es momento de recibir fondos. Podemos hacer clic nuevamente acá. Vamos a hacer clic sobre cartera o directamente acá en cartera. Vamos a ver el apartado de nuestra cartera. Vamos a seleccionar recibir fondos. Y aquí se nos generará la dirección correspondiente a nuestra cartera. Si queremos ver las comisiones, podremos hacer clic sobre esta pestaña y veremos cuánto es la comisión actual de la red Bitcoin. Una vez recibidos los fondos, los podemos visualizar en la parte superior. Si hacemos clic sobre él, nos enviará al apartado de carteras. Si hacemos clic en transacciones, podremos ver las entradas y las salidas de las transacciones que hemos realizado. Lo primero que vamos a hacer es intentar vender nuestros fondos que tenemos. Para ello, podemos hacer clic sobre este ícono. Y acá nos vamos a dirigir al apartado de vender. De igual forma, podemos hacer clic sobre vender Bitcoin. Que nos abrirá la pantalla o la sección de venta. Una vez aquí, vamos a elegir la transacción o al vendedor o la persona que deseamos intercambiar. Nos vamos a fiar, obviamente, por el precio que ofrecen. Los precios van a estar organizados en el caso de la venta de mayor a menor. Pero, para el caso que estoy mostrando, ven que hace referencia a bolívares. Es decir, que estas son transacciones que se realizan en Venezuela. Si deseo cambiar a otro país, por ejemplo, Estados Unidos. Hacemos clic en cambiar. Y seleccionamos USA. Hacemos clic. Y ya nos encontramos en Estados Unidos. Acá, para cambiar el país, vamos a hacer clic sobre vender. Bajamos. Y volvemos a Venezuela. Otra cosa a tomar en cuenta al momento de elegir alguna oferta. Vamos a hacer clic aquí sobre vender. Es el tipo de transacción que ofrece la persona. En este caso, como ven, transferencias bancarias, transferencias bancos específicos. Pero esto no es lo único. Si hacemos clic en ver más, podremos ver las distintas métodos de pago que ofrece este vendedor. Este comprador, en este caso, que vamos a vender. Que ofrecen Teller, Paypal, transferencias bancos específicos, depósitos en efectivos. Como ven aquí abajo, aquí dice vender Bitcoin por efectivo. Para un caso en particular, si deseamos vender con Paypal, en este caso no hay ofertas. Pero es muy poco recomendable vender bajo esta plataforma. ¿El por qué? Ocurren muchos casos que personas malintencionadas roban dinero de Paypal, algunas cuentas. Y compran con cuentas robadas. Es decir, que no tratamos directamente con la persona real dueña de la cuenta Paypal. Por otro lado, Paypal ofrece una opción de retorno de pago. Es decir, que es muy fácil que regresen el pago la persona que nos está pagando. Y se quede tanto con los Bitcoin que le hemos enviado, como con el efectivo o la transferencia que nos realizó. Es por ello que es mejor fiarse por transferencias bancarias, cambios en efectivo. O un trato más personal o más directo con la persona, como lo son las transferencias. Además de tomar en cuenta el precio. Aquí en esta parte nos ofrece el límite, el límite bajo y el límite superior para la transacción. La forma de pago. Debemos tomar en cuenta la reputación de la persona a la cual vamos a vender, al igual en el caso de comprar. Acá como ven, veremos el nombre de la persona. La cantidad de transacciones realizadas. En este caso son más de mil transacciones. El porcentaje de opiniones positivas de esta persona. Y acá este punto que vemos acá, nos señala si está en verde, así un poco opaco. Veremos que esta persona nos responde en pocos minutos. Cuando están un poco amarillentos, significa que suele responder en 30 minutos. Si hacemos clic sobre el usuario, nos abrirá el perfil de este. Aquí podremos ver el volumen de comercio, la cantidad de Bitcoin que ha procesado, el tiempo medio de liberación de pago, el número de intercambios, la cantidad de confirmadas, de personas que han confirmado, que han confiado en esta persona. Estos son verificaciones de confianza. Es decir, volvemos, decimos que esta persona es de confianza. Aquí vemos cuán antiguo es la persona. Vemos que tiene su correo verificado, su número de teléfono verificado y su identificación verificada. Este apartado, por lo general, es sumamente importante, ya que nos ofrece o nos garantiza que la persona es real. Es decir, que preferiblemente evitemos que si las personas no poseen esta verificación, no hagamos transacciones con estas personas. Aquí vemos la confianza, 50 personas de 500 personas confían en él. Bloqueo, ha sido bloqueado por dos personas. Acá abajo podemos ver los comentarios que ha recibido este usuario. Podemos ver aquí los positivos, los neutrales, podemos ver los negativos. Y nos podemos guiar más o menos de cómo es el usuario. Un apartado que no vimos en el usuario anterior, o en el que estábamos visualizando anteriormente, fue el de ver las órdenes abiertas de compra y venta que posee esta persona. Es decir, aquí vemos que compra en distintas monedas, tiene varias ofertas, es igual que vende en distintas monedas. Así que, por lo general, esto es muy utilizado para cuando buscamos usuarios de confianza. Una vez ya hayamos conseguido el usuario al que queremos vender, que se adecue por su reputación, por su cantidad de ofertas, por la cantidad de Bitcoin transados, y también que nos ofrezca un precio adecuado al que queremos vender. Vamos a ver todas las ofertas, haciendo clic acá, en este caso en Venezuela. Y vamos a tratar de vender esta cantidad de Bitcoin que poseemos. Vamos a seleccionar una oferta baja. Podría ser esta. Vamos a darle vender. Acá, nos indica las cantidades que está vendiendo esta persona y el precio actual. Vemos que tiene buena reputación, trabaja con transferencias bancarias. Aquí nos da algunos datos. Nos da los datos en que el anuncio está publicado. Y acá, vamos a ver lo que queremos vender, ya sea su equivalente en bolívares o en Bitcoin. Como nuestro caso es vender en Bitcoin, vamos a colocar la cantidad que deseamos vender. Una vez hecho esto, podemos dejarle algún mensaje, ya que nos vamos a comunicar a través de un chat interno propio a LocalBitcoin. Una recomendación en cuanto a este chat, a veces ocurre que muchos nos dan enlaces de Telegram, sus números de WhatsApp o algún otro chat externo de acá. Para evitar problemas, tratemos de que toda la comunicación que tengamos con el comprador sea internamente. Esto para que, en caso de una disputa, tengamos el chat, que este queda registrado en los servidores de LocalBitcoin, como justificativo para proceder con nuestra denuncia. Y vamos a hacer en enviar solicitud de intercambio. Bien, tenemos la solicitud de intercambio abierta. Aquí será el chat, aquí se registrará el chat con la persona. Si se fijan acá arriba, en nuestra cartera, ya nuestros Bitcoin han sido bloqueados. Ya no están en nuestra cuenta, ya le pertenecen a LocalBitcoin, hasta que o ejecutemos la venta o cancelemos la venta. Tenemos que proceder a realizar el pago, verificar que el pago nos llegue. Ya hecha la venta, liberaremos los Bitcoin, ya cuando hayamos confirmado que el dinero está en nuestra cuenta personal, no antes. En caso de alguna disputa o alguna controversia, podemos hacer clic aquí en iniciar una disputa. Y el sistema automáticamente tomará medidas. En la parte inferior de la venta, acá podremos ver los datos propios del usuario. Vemos que es un usuario verificado por su correo electrónico, número de teléfono, ha verificado su nombre. Personas de confianza que han verificado públicamente al usuario. De dónde se conecta el usuario, cuándo fue creada la cuenta, los intercambios que este usuario ha completado. Esto nos puede garantizar, o nos puede brindar un poco más de confianza a la hora de finalizar. Ya habiendo recibido el dinero, entonces vamos a proceder a liberar los Bitcoin. Vamos a hacer clic acá. Confirmamos y los Bitcoin serán liberados a la cartera del comprador. Es el momento de calificar al usuario. Aquí vamos a abrir, acá abajo en la parte derecha, se nos abrirán estas opciones. Donde ofreceremos nuestra opinión sobre el usuario, ya sea digno de confianza, positivo, neutral, desconfiar. Y bloquear o bloquear sin comentarios. Es recomendable hacer una opinión crítica sobre esto, ya que esto afecta su reputación. Y esto en la plataforma, una opinión, no una opinión desagradable o una opinión mala, puede afectar al usuario por parte nuestra. En este caso, como el usuario se prestó a la altura, respondió muy rápido, vamos a colocar que es digno de confianza. Y vamos a decir que es rápido y daremos clic en actualizar comentarios. Ya hemos finalizado totalmente la venta de nuestro fondo. Para realizar una compra, una vez seleccionado el usuario y el monto que queremos comprar, haremos clic sobre el botón comprar y nos abrirá la siguiente ventana. Acá, del lado izquierdo, vamos a ver al usuario que nos está vendiendo, a la forma de pago, los límites, la ubicación y la ventana de pago. La ventana de pago se refiere en el promedio que dura el usuario en cancelar la transferencia. Como ven acá, este usuario solamente vende 3 millones fijos, es decir, tiene un monto fijo de venta. Esto no puede ser cambiado, no puede editar esto acá. Vamos a seleccionar otra. Vamos a seleccionar la segunda. Acá ocurre igual. Acá, si nos permite colocar un monto que vaya desde los 10 millones de bolívares hasta los 28 millones 1 bolívares. Para seleccionar, vamos a colocar un monto que esté entre los 10 y 28 millones de bolívares. También podemos colocarlos en Bitcoin, en nuestro caso vamos a colocar 10 millones de bolívares. Y procederemos a hacer clic sobre enviar solicitud de intercambio. Recordemos que podemos comenzar escribiendo alguna palabra o algún mensaje para iniciar el chat. De igual forma, dentro de la ventana de intercambio veremos este chat. Vamos a hacer clic para que se abra la venta. Una vez acá, tendremos del lado izquierdo el chat para comunicarnos con el usuario. Del lado derecho vamos a obtener la información del vendedor. Tendremos la opción de confirmar el pago, que lo haremos posteriormente. Hagamos la transferencia. Una vez que hagamos la transferencia, confirmaremos que hemos pagado. Le enviaremos, si es por transferencia, algunos piden que adjuntemos el documento correspondiente al comprobante. Aquí abajo podemos cancelar el intercambio. Dado que nosotros somos quienes estamos comprando, podemos ver directamente desde acá los datos propios del usuario. Una vez se haya realizado el pago, sea por el medio que sea, tenemos que confirmar que hemos pagado. Podemos seleccionar a quien he pagado. Y hacer clic sobre confirmar pago completo. Solo bastará que la persona a la que le estamos comprando confirme o libere los bitcoins y caerán directamente a nuestra cartera. Una vez hayamos confirmado y ya nuestros fondos estén en la cartera, al igual que la venta, debemos calificar al vendedor. Acá vamos a colocarle positivo y si queremos no le dejamos ningún comentario. Hacemos clic sobre actualizar comentarios y listo. Ya hemos calificado y realizado nuestra compra en LocalBitcoin. Lo que habíamos aprendido en las secciones anteriores, comprar por el apartado de compras o comprar por el apartado de ventas, no son las únicas formas que hay de comprar. Obviamente, al igual que estas personas que están acá, podemos colgar anuncios de compra o venta dependiendo del precio. Para colgar un anuncio, vamos a ir sobre el menú superior y vamos a hacer clic en colgar anuncio de intercambio. Podemos rellenar este formulario para generar un nuevo anuncio. Lo primero que necesitamos saber es las guías. LocalBitcoin nos presenta condiciones de servicio en cuanto a la creación de anuncios, guías de anuncio en ventas online y guías de intercambio de dinero en efectivo. Vamos a tener abierta la guía de anuncio de ventas online. De cualquier forma, los links, en caso de que no le aparezca este apartado, van a estar en la descripción de este video. Vamos a abrirla acá. Nos da un resumen de cómo empezar a comprar o vender. Aquí en crear anuncios nos explica cómo vamos a llenar esta guía. Aquí en normas y requisitos tenemos que tener en cuenta que se necesitan 0,1 Bitcoin para hacer que nuestros anuncios sean públicos. Aquí en tipo de intercambio nos indica que deseamos vender. Vender sus Bitcoin online, sus Bitcoin localmente, comprar localmente, vender online o comprar online. Si decimos localmente, estamos indicando que es una venta de dinero en efectivo. Si decimos online, decimos que es una venta por transacciones bancarias o cualquier método de pago en línea. Debemos elegir la ubicación de donde estamos. Vamos a colocar Venezuela. Aquí elegimos cuál es el método de pago que seleccionaremos. Vamos a elegir transferencia a un banco específico. Nos dice la moneda. Aquí nos indica el nombre del banco. Este apartado va a cambiar dependiendo de qué seleccionemos acá. Si seleccionamos, por ejemplo, Paisa. Obviamente no nos aparecerá acá, pero nos indicará que es un método de pago de alto riesgo. Aquí en margen juega especialmente con ecuación de precio. Vamos a hacer una parada acá. Vamos a abrir un link que nos brinda LocalBitcoin sobre lo que es la ecuación de precio. Para ver cómo funciona esto. Si vemos cómo nos muestra acá, nos muestra la ecuación BTC y dólares multiplicados por dólares en bolívares. Esto es un cambio a moneda legal, es decir, al cambio de tasa legal del país. Suele suceder, por ejemplo, en el caso de Venezuela o en otros países, que el cambio legal no es el que necesariamente es el cambio que determina el mercado. Si nos fijamos, por hacer una referencia en Venezuela, el cambio es de 1.200 millones por un Bitcoin al momento que estoy haciendo este tutorial. En el caso de Venezuela, obviamente esto lo pueden conviar ustedes. Si colocamos esto, se fijan que es el precio promedio del Bitcoin en dólares. Entonces, si hacemos clic en la guía de ecuaciones, podemos traernos también directamente el promedio en dólares de la casa de cambio BSTAMP. Al igual podemos traer promedios de otras casas de cambio, Bitfinex, Bittrex, aquí nos muestra varias, Coinchet, varias casas de cambio para utilizar. En nuestro caso, vamos a utilizar la que viene por defecto que es Bitcoin en USA. Vamos a multiplicarlo entonces por el costo de un dólar en el mercado de Bitcoin, más puede encontrarse por arriba. Así que, si nosotros modificamos acá en márgenes, si colocamos acá, veremos que se cambia el precio aquí abajo. Porque cuando indicamos margen, decimos que dependiendo de la ecuación que nosotros coloquemos, vamos a sacar un margen de ganancia por encima o por debajo de lo que coloquemos aquí abajo. Es decir, dependiendo del precio que nosotros manejemos aquí, este valor irá moviéndose para ir incrementando o decrementando, si bajamos a valores negativos, el valor de ganancia que nosotros queremos obtener. Para continuar entonces, vamos a dejar esto en cero. Vamos a colocar un promedio de 85.000 bolívares por dólar. Acá, nos dan los límites mínimos y máximos por transacción. Vamos a colocar un límite mínimo de 1 millón. Y un límite máximo de 10 millones. En esta sección, vamos a apartar, aquí donde dice restringir importes, vamos a indicar si queremos que se vendan cantidades específicas. Es decir, si yo coloco que solamente se vendan por 1 millón. En el apartado de horario, podemos indicar de qué hora a qué hora, día a día, deseamos que el anuncio inicie o se cierre para las personas. Así que aquí debemos adecuar el horario. ¿Qué queremos indicarle al sistema para que lo programe donde nosotros estaremos activos? En términos de comercio, son términos que nosotros mismos colocaremos. Es decir, son indicaciones que diremos que solamente serán transacciones a cuentas de personas, del dueño de la cuenta. Son criterios propios de cada persona. En datos de pago, vamos a proporcionar detalles con respecto a las cuentas bancarias, a dónde pagar, a dónde enviar. Todo lo referente a la forma en que nos van a cancelar, en el caso de la compra o en la forma en que vamos a cancelar, en el caso de la venta, la transacción que estamos pidiendo realizar. Aquí vienen unos apartados interesantes para limitar nuestras opciones de vento compra. En volumen mínimo, se refiere a la cantidad mínima que debe haber transado o realizado una persona en su cuenta. Es decir, que una persona haya comerciado 0,01 Bitcoin y de no haberlo hecho, simplemente no podrá abrir o crear una operación con nosotros. Mínima puntuación basada en comentarios es que solamente queremos personas que tengan buena reputación. Obviamente los niveles van de 0 a 100. Y claro está, esto no aplica a primeros compradores. Por otro lado, límite para primeros compradores se refiere a un límite opcional que le colocaremos a los nuevos compradores, de lo cual podremos vender. Ya que no podemos aplicar la mínima puntuación basada en comentarios porque estos no poseen historial. En este caso lo dejaremos en 0. Aquí habla de que solo contactos con teléfonos móviles. Esto nos dice que para personas que ya le hemos vendido anteriormente, es la cantidad de volumen que nosotros podremos volverle a vender. Esto es un promedio porcentaje, es decir, como aparece acá. Si al principio nos compraron 2 bitcoins, en la siguiente transacción solamente podremos, o solamente nos podrá presentar una oferta por 1,5, que es el valor que está acá, multiplicado por la cantidad anterior, que en este caso sería 2, y daríamos como resultado 3. En Display Reference vamos a generar una referencia única por transacción. Esto es muy interesante para hacerle seguimiento a las operaciones realizadas en esta plataforma. Ya sea por llevar nuestra contabilidad, o colocar o llevar un conteo por usuario. De verdad que es muy interesante esta opción. En Tipo de Referencia encontramos cómo queremos referencia. Son referencias extendidas, un número un poco largo, referencias compactas, solo números o cartas solamente. En este caso elegiremos la más usada, que es Forma Compacta. En Seguimiento de Liquidez, si activamos esta opción, Para poner un ejemplo de cómo funciona esta opción, imaginemos que estamos comerciando o estamos creando un anuncio por la cantidad de 3 bitcoins. Al momento de que una persona nos compre un bitcoins, se bloquearán y quedarán disponibles 2 bitcoins. Estos bitcoins se regresarán solo si la transacción se cancela. En caso de que no se cancele, quedarán disponibles 2 bitcoins para intercambiar. Solo personas identificadas quiere decir que validaron con un documento de identidad su cuenta. En identificar el usuario antes de continuar la operación, quiere decir que nos llegará un chat o nos abrir una ventana antes de que se realice la operación. Nombre de verdadero requerido, es decir que esta persona ya le indicaba al sistema que haga su nombre a través del documento de identidad. Verificación por SMS requerida, que ya ha verificado su número de teléfono. Y solo personas de confianza. Estas son personas a las cuales nosotros, mientras hacemos transacciones, indicamos que es una persona de confianza. Una vez finalizado todo esto, o sea, revisado punto por punto, podemos publicar nuestro anuncio. Una vez ya hayamos publicado el anuncio, nos aparecerá el siguiente, como ya hemos visto. Aquí aparecerán nuestros datos. Dado el horario, nos aparece que el anuncio no funciona actualmente. Si queremos ver o manipular los anuncios que tenemos abiertos, podemos hacer clic sobre el icono de usuario. Y hacemos clic en panel de control. Acá, vamos a ver los diferentes anuncios que tenemos actualmente abiertos, ya sea de venta o de compra. Una opción interesante es esta donde dice vacaciones. Si seleccionamos estas opciones, los anuncios que tengamos actualmente creados, se eliminarán o se deshabilitarán por un tiempo hasta que desactivemos estas opciones. Los anuncios que tengamos creados, podemos modificarlos, haciendo clic en modificar y cambiar los datos respectivos a este. Una vez esté listo, guardaremos los cambios. Y nos llevará a la ventana del anuncio. No dejen de revisar la guía de cómo crear anuncios en la plataforma LocalBitcoin que ella misma presta. Ya hemos vendido, hemos comprado y hemos colgado un anuncio. Es momento ya de aprender a retirar fondos. Recordamos que en el principio del video aprendimos cómo ingresar fondos. Desde este apartado, dábamos clic en la cartera, recibir y aquí nos generaba una cartera para recibir nuestros fondos. O sea, es momento de ver o enviar fondos. Para ello, vamos a hacer clic aquí en enviar fondos. Aquí colocaremos la dirección de la cartera. La cantidad de Bitcoin que deseamos enviar. Como vemos aquí, este es el máximo que podemos enviar dependiendo de cuánto poseamos en ese momento. O sea, se la resta dependiendo de los fees que hay por ese momento. Aquí hay descripción y cantidad en bolívares dependiendo de lo que enviemos. Si hacemos clic acá en comisiones para Bitcoin, podremos ver en cuánto se encuentra actualmente la red de salida a Bitcoin. En este momento se encuentra en 8292 Atos. En realidad está un poco baja para lo que realmente estaba. Ojo con esto. Esta comisión que cobra acá, no siempre es la misma. Esta comisión dependiendo de cuán saturada esté la red, variará. Así que cada vez que saquemos dinero de nuestra cartera de LocalBitcoin, consultemos las comisiones actuales. Como les mencionaba anteriormente, vamos a revisar algunas recomendaciones que nos ofrece LocalBitcoin. Acá vemos una tabla con respecto a la información de los proveedores de pago. Si hacemos clic en bajo, veremos que las transferencias bancarias nacionales se consideran métodos de pagos de bajo riesgo. Segunda tabla, la escala es en cuanto a riesgo. Aquí hay Ethereum o Altcoin, es decir, que pagamos a través de Altcoin o de otra criptomoneda, Bitcoin, que es la que estamos comprando o vendiendo en la plataforma. En medio, nos encontramos sistemas de pago como Western Union, sistema de pago famoso, y otros servicios de pagos móviles. En proveedores de pagos de alto riesgo se encuentran servicios como lo es Paypal, que era lo que siempre les mencionaba, que tengan mucho cuidado con esto. Si se fijan, son servicios de pago online no muy recomendables para hacer transacciones, dado el hecho de que poseen opciones de reembolso que son muy fáciles de efectuar. Por ejemplo, con Paypal, solamente con pulsar un botón tu dinero es reembolsado y estafas a las demás personas, ya que Paypal no te pide un justificativo para solicitar un reembolso. Entonces, simplemente haces clic, dices que no recibiste el producto y tu dinero lo regresa. En la parte de abajo, nos encontramos la explicación de cada tabla, de cuánto que si es bajo, el método de pago es irreversible o casi irreversible, el pago es reversible y lo que el Bitcoin recibe el informe ocasional de fraude, o es fácil de revertir el pago, que era lo que mencionaba en el caso de Paypal. Aquí nos dan algunas recomendaciones de cómo mantener la seguridad, o sea, habilitar el guardián de sesión, habilitar la autenticación de los factores. Al igual nos habla, aquí abajo, sobre consejos rápidos para identificar estafadores, algunas opciones, o sea, digo, algunas opciones que podemos optar para identificar un estafador. Aquí también nos dan el apartado de disputas, cómo podemos acceder a las disputas, cómo podemos efectuar una disputa, y qué debemos hacer para ganar una disputa, obviamente que sea legal, y que seamos nosotros los afectados. Bien, eso fue todo por ahora, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo tutorial de Cripto Noticias. Mi nombre es Miguel Arroyo, hasta la próxima. Cripto Noticias